1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Leonardo, esto fue muy rápido. Gracias. ¿Podría contarnos un poco cómo fue ese momento cuando usted vio venir el fuego, usted salió de su casa, trató de defenderlo en algún momento? Bueno, yo estaba acá y estábamos con un nieto de 13 años, los demás los míos andan afuera y de repente sentimos el pastichal como se quemaba y en un dos por tres en un lobo con humo todo eso, empecé a mojar las paredes, qué sé yo, a mi nieto lo mandé donde una tía, pero de repente caché ya que estaba muy sofocado con la calor, así que patita que te quiero. Gracias. La vía de uno es lo principal, esto de alguna forma lo vamos a recuperar. Hay dos vecinos al lado, la señora Martita, el oso nombre todavía no me lo dan, y acá el vecino buqueño anda un poco desaparecido y ahí estamos tratando de ubicarlo. Así que, a la Moni, que nos ayude. Carolina, bueno, nos encontramos en la Villa Independencia, uno de los lugares más asustados por el incendio y tú eres sobrina de dos adultos mayores que fallecieron aquí en el lugar, ya esperando a que vengan a retirar los cuerpos. Entonces, preguntarte, ¿cuánto tiempo más o menos llevas esperando y cuáles son las respuestas que te han dado? Bueno, llevamos un par de horas, llegamos alrededor de las ocho de la mañana acá, estamos esperando que el servicio médico legal llegue, nos indicaron que el servicio médico de Valparaíso está colapsado, hay que esperar apoyo de Santiago, así que solo hay que esperar, pero puede ser hoy día, durante el día o mañana. Solamente han venido a hacer el catastro, carabineros de Chile, para confirmar a los fallecidos. Solamente hay que esperar. Me contabas que no te habías la sobrina, pero no has podido comunicar también con otros familiares de... No, no nos hemos podido contactar con familiares, todavía tenemos dudas si hay más gente. Bueno, los teléfonos no funcionan, así que solo hay que esperar y ver, y esperar que pase el tiempo para poder comunicarnos.